mis amigos nos encontramos en otro episodio más de pesca con tus amigos los comillas de alta mar y regresamos a nuestros orígenes carnalitos gracias a dios así es carnalitos pero recuerden que todo lo que corre y huela va para la calzuela que esto no se acaba hasta que se termina y que dice mi papá aquí no acaba hasta que se termina el que se agüita bien pero vamos a empezar unos saludos mi hermano dando porque se nos habían juntado mi hermano y a donde nos dirigimos ahora mi hermanito a donde nos dirigimos pues el plan está meternos unas 40 o 50 millas carnalito en busca del tiburón y de paso a ver si anda un marlin por ahí que nos han comentado que ha andado muy hibrioso desganchándosela a los compañeros vamos a ver si los topamos con él mi hermano así es que por cierto vamos a entrenar una hawaiana nueva es una hawaiana hecha artesanalmente por manos mexicanas y de aquí de Lázaro Cárdenas esa la acabamos de fabricar el día de... ya tiene como unos 8 días y la teníamos en espera mi hermano era carnalito teníamos en espera pero no nos mandamos saludos para empezar a correr ya está carnal en lo que me hago la mancuerna ahí está mi hermano vamos a mandar un saludo para Marco Antonio Monjaras te mandamos un saludo primazo y un fuerte abrazo gracias por suscribirte a la página y gracias por dejarnos tu comentario así es muchas gracias carnalito por el apoyo otro más para Chay y su esposa Casandra hasta Acapulquito que raro este saludo para mi primo hermano Chay y su esposa mi hermano un fuerte abrazo a toda su linda familia mil bendiciones carnalito gracias por el apoyo otro saludo más para el Guarache y la China, Bere y el Nino y Nico carnalito ya cuando andes para acá mi guarachín para que nos vayamos a la isla de Duvay con toda su familia carnalito te mandamos muchas bendiciones hermanito y saluditos carnal así es mi amigo Guarache que andamos otro saludo más para Marco Alcaraz y para el club deportivo de pesca de Manzanillo Colima saluditos para toda la banda pescadora carnalito pesca deportiva mi hermano también se dedican ahí ellos chulada de deporte carnal no se les olvide suscribirse a la página comentarles y dejarnos su like y acompáñenos porque tres cosas primero ha soleado ha soleado y luego con bendición porque allá de arriba es el que tiene la última palabra carnal la última palabra así es acompáñenos más adelante amigos amigos ahí está la mancuerna carnalito la acabo de poner chulada de mancuerna decate nuevo carnal para si pega un marlin de unos 200 kilos ahí quede ahí mero amigos ya venimos mar adentro venimos aproximadamente como unas 30 millas pero algo bonito impresionante carnalito que era para nosotros nos encontramos un palo mis amigos no nos lo hemos arrimado todavía pero esperemos en Dios que traiga tiborones pero lo sorprendente y lo bueno es que trae muchos pájaros anda muchísimo pájaro alrededor del palo y cuando hay pájaro quiere decir que hay comerillo puede traer barrilete y no le vamos a arrimar pero primero nos andamos arreglando con calma carnal así es con calma mis amigos esa es muy buena señal mis amigos que traiga muchos pájaros alrededor porque pues trae comerillito ahí se le ven los barriletes acá al lado izquierdo tuyo anda brincando al lado izquierdo tuyo en los barriletes mira y ahí enfrente está el otro ahí adelante así como vamos enfrente ahí está el otro palo mira para allá ajá si ya lo vi está grandísimo carnal todavía no lo he visto ni un palo ni un palo de un miltumbrón digo que son tres palos carnal juntos a ver si la aguanta acá acá ah, chulado en una parota acá Ahorita vamos a ver Si trae tiburones nos va a traer abajo No le hagan ningún tiburón Y ahí andan los barriletes Puro barriletes chiquitos Miren como salen brincando Es por el color del agua Hombre que bonito Hermanito Ya llegó el otro Ya empezaron a llegar Ya empezaron a tirar el barriletes Ya le llegaron 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 Dijo que andan atrás Esos andan atrás Ya le llegaron ya le llegaron, ya lo vio, ya lo vi estos pescados, estos tiburones andan atrás de los barriletes carnal a mí le llegó el otro mira oye que brioso está jiji ya conocen antuelos si, como que ya conocen antuelos mira, no, es un natalema no, y el que anda aquí, mira, mira tú me lo paga arriba como que ya conocen antuelos a mí me lo dejaron limpio, natalema a la suelta con harta hambre oye que brioso está mi hermano allá no, mordiendo el barrilete pero ahí llegó otra vez ya viste allá jiji que brioso está sublo más para arriba no, mordiendo mira, ahí está ya te fue sobre pero como que te le fue la mancha pero de salema mira, ahí es el otro, mira y es el mismo como que ya saben de de antuelos carnal no le quieres tirar muy muy bien ahí se te fue uno ahí pero nada más le pasa por un lado a la carnal mira ahora así le llegó mira, ahí lo suelta jiji, 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 jiji jiji, 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 jiji ahí está, la diabrazada esta, la diabrazada Que raro, no? Si Ah, listo Estás lleno Aca está lleno Aline Vamos a, esta buena la gorrita por aquí no la manda Por aquí no la manda Por aquí no la manda y 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